Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría En esta tierra, búscala hermano Más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos